de nuestras madres y nuestras guaguas. Esta política es súper eficiente. En Latinoamérica quieren copiar esta política porque nosotros cuidamos a las guaguas desde antes de que nazcan. La otorgación de subsidios en el país a madres, gestantes y bebés tiene el objetivo de apoyar la nutrición y salud del binomio madre-hijo-madre-hija, además de generar desarrollo económico de las microempresas que proveen los productos. La industria de Sillamanca, muy preocupados y estamos en una situación de emergencia porque el subsidio, una política estatal que desde nuestro punto de vista está generando casi duplicar lo que vendemos en el mercado comercial. Estar en contra del subsidio desde nuestro punto de vista quiere decir apoyar el contrabando. Y las mamás, el binomio madre-niño, no es un eslogan, está vinculado con la producción nacional. De esta manera, algunos proveedores de los subsidios se declaran en emergencia ante denuncias de supuestos sobreprecios en los productos, lo que afectaría a su producción ya que los precios se definen en procesos notariados de manera pública. Si hablamos de empleos, estamos hablando de miles de empleos, más de 20 mil empleos entre las empresas que proveen. Si hablamos de familias productores, estamos hablando de más de 62 mil familias de productores. Somos productores de cacao y gracias a las licitaciones y el programa estatal, también hemos podido ser parte de este gran programa que es el subsidio. Crequín Uasbol. Nosotros aglutinamos a 1.200 familias. Yo soy gerente comercial de Soalpro y nosotros somos 706 empleados en la empresa. Gerente de Granjas Amiri es una pequeña empresa. Sabemos que la cañagua es un superalimento considerado por su alto valor nutricional. Decalcar que el producto que nosotros estamos entregando no tiene un sobreprecio. Soy el actual gerente comercial de Anapkin. Voy ahora a lo que es el CDM, que es un gran mercado que nos permite, en especial, a los pequeños socios poder comercializar la quinoa. La autoridad aseguró que se descarta que este beneficio sea entregado a las madres a través de la billetera móvil, pues perdería totalmente el sentido de coadivar a la nutrición de las y los bolivianos desde su gestación. Si se da esto de la billetera móvil, sería tan absurdo como pedirles a los niños del desayuno escolar que ellos decidan qué productos van a consumir. Hay un estudio científico que dice los niños, las madres tienen que consumir estos productos para preservar su salud y reducir la mortandad. Es importante recordar que en Bolivia desde el 2006 hasta el 2016 disminuyó la mortandad materno-infantil en un 44% y desde el 2016 a la fecha se redujo en un 33%, el indicador gracias a políticas implementadas en el territorio nacional. Y precisamente en este mismo sentido el gobierno nacional ha informado de que estos diferentes servicios